Después de un mes, terminó la convocatoria para los diseñadores de las nuevas maxiletras de Bienvenida a Puerto Vallarta. La medianoche del 17 de enero lograron inscribirse 18 artistas locales y el 27 de enero se dará a conocer quién se lleva el premio de los $125,000 y el honor de que su trabajo sea admirado en el crucero de las juntas. Arturo Dávila, subdirector del Instituto Vallartense de Cultura, dio a conocer el proceso de este concurso, al que convocó el Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, a través de este organismo, a artistas de todas las disciplinas y especialidades, a realizar la propuesta de intervención gráfica de las maxiletras de Bienvenida, ubicada donde inicia el Boulevard Francisco Medina Asensio. Y recibimos 18 propuestas de la comunidad artística de Vallarta. Lo que continúa ahora, hay un jurado, previamente se les convocó a estos jurados, no se puede dar el nombre de los jurados hasta una vez elegido el ganador, digamos, esos son protocolos que se suelen utilizar en los concursos. Entonces lo que viene ahora es darles al jurado toda la información de las propuestas que recibimos. La inscripción y entrega de las propuestas fue vía electrónica. La comisión de selección considerará los siguientes criterios para su deliberación. Calidad de la propuesta, claridad, solidez, congruencia, creatividad, viabilidad y contexto que permita determinar lo propositivo y significativo. Pero es un jurado con una trayectoria muy importante, local y fuera de Vallarta, que también era importante que hubiera ese equilibrio. Y el jurado por protocolos tiene que emitir un juicio técnico en función de lo que la convocatoria pedía, pero incluso ellos pueden agregar valores que ellos consideran que son importantes para que la propuesta sea más sólida. Las letras medirán 2.50 metros de alto y ya son elaboradas por el Chino Ballenas con fibra de vidrio con resina colocando en cada una de las letras metal encapsulado por las cuatro caras y una capa de petamar para mayor resistencia. Los pintores, diseñadores y artistas, candidatos a ilustrar las 14 letras, presentaron su justificación, así como una propuesta gráfica de intervención, escala y listado de materiales a utilizar, su cronograma de ejecución de obra, considerando como fecha límite para pintarlas el día sábado 20 de febrero de este año. Los ganadores, además del premio económico, terán el orgullo de ver plasmado su arte en tan icónico sitio y atractivo turístico. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.